ONAMET, circulación anticiclónica dominando las condiciones del tiempo, aguaceros en la tarde. La ONAMET informó que una circulación anticiclónica que se manifiesta en diferente niveles de la troposfera estará dominando las condiciones del tiempo, por lo que, hoy observaremos desde las primeras horas matutinas un cielo con nubes dispersas a medio nublado en ocasiones y chubascos aislados hacia el gran santo domingo. Dijo que para la tarde se presentarán algunos incrementos nubosos que estarán provocando aguaceros con tronadas y ocasionales ráfagas de viento, especialmente hacia las localidades de las regiones noroeste, suroeste, la cordillera central y las provincias tales como, San Juan, Monte Cristi, Barahona, Bauruco y Monseñor Nohuel, debido a los efectos locales y el viento del sur, sureste, dichas precipitaciones podrían extenderse gradualmente hacia otras localidades del país. Pronósticos del tiempo. Distrito nacional, medio nublado con chubascos aislados. Temperaturas calurosas. Santo Domingo Este, medio nublado con chubascos. Santo Domingo Norte, aumentos nubosos con chubascos. Santo Domingo Oeste, medio nublado con chubascos. El Gran Santo Domingo. Temperaturas máxima entre 31 grados Celsius y 33 grados Celsius y mínima entre 24 grados Celsius y 26 grados Celsius. Hasta aquí, el informe del tiempo. Gracias por visitar este canal informativo de Interesa Maná TV, YouTube. No olvides suscribirte si no no ha hecho, y déjanos tus comentarios.